¿Qué es el esquema de inmunización en Colombia? Se está aplicando a los 18 meses de vida la vacuna pentavalente. Hay otras vacunas que no se encuentran en el programa ampliado de inmunización que es muy importante tenerlas presente. Por ejemplo, la vacuna de meningococo. La vacuna de meningococo es muy importante y en nuestro país hay varias marcas comerciales que son muy buenas, entre las cuales están Nimenrix, Menactra o Menveo, que es importante que se las administren. Durante la pandemia, lastimosamente, las coberturas vacunales se vieron disminuidas a menos del 50%. Es por esto que debemos de recuperar todas esas coberturas vacunales y que lleguen por lo menos a un 90%. Es por eso que debes actualizarte en el esquema de inmunización. Las vacunas salvan en promedio 4 millones de vidas al año. Es por eso que si tienes atrasado tu esquema de inmunización o vacunación, es importante que te coloques al día.